En este momento tenemos el registro que la afectación llega ya a 8 departamentos, antes eran 7, ya Beni ha empezado a reportar a algunos municipios, especialmente de la zona que está colinando con el departamento de La Paz. Tenemos 8 departamentos ya con afectación de sequía, un solo departamento se ha declarado el desastre departamental por 1, en emergencia departamental 4, La Paz, Cochabamba, Potosí, Chukisaca. En desastre municipal 176 municipios, con emergencia municipal 9 municipios, hay 5.456 comunidades afectadas y 231.511 familias damnificadas, ese es el dato que tenemos respecto a la sequía.